Música Vamos a buscar una más chula A ver, las de SMG me gustan, pero... Es que no hay ningún solo jugador en esta Vamos a buscar una que esté bastante bien A ver... No... Eh... Vamos a ver aquí Bien, os voy a enseñar lo que soy capaz de hacer en este tipo de mapas Equipo azul y cuánto vamos Ah, venga, pues tiene el equipo que va ganando El sniper no se me da muy, muy bien Pero se ha disparado perfectamente En movimiento Vale No hay nadie, de momento, por aquí ¿Cuántas son ellas? Bastante El equipo azul tiene la bandera Le he visto, le he visto, le he visto Que no va a llegar Para que disparo Es así que tengo que recargar Uh, que buena idea El equipo azul tiene la bandera Vamos a ver si así Bandera del equipo rojo de vuelta Ostras Ostras, que me la estoy ganando, ¿sabes? Eh... Ah, mira al Franco Toma Muerto Bandera del equipo rojo de vuelta Ya sé que No iba a servir de nada Pero... Voy a hacer algo Bien Bueno, ¿qué hago? Me he puesto la pistola A ver A ver... Hmm... Ah, mierda Venga ya Que es falso Que es falso ¿Cómo coño ha llegado eso ahí? No quiero saberlo No quiero saberlo No quiero saberlo ¿Cómo? ¿Se puede traicionar aquí? ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! Bueno ¡Uy, no! Vale, muerto Es que soy muy pro Para ir a un tanque El equipo azul tiene la bandera Sí, ¿qué iba a hacer? ¿Yo qué iba a hacer? Muchacho El equipo azul tiene la bandera ¿Cuántas capturas hay que hacer? Cinco para ganar Bandera del equipo rojo de vuelta Límite fuerte Cinco minutos Eh, eh Ya que si la pillo Dios Vamos a ver No es buena idea Voy a alejar Bien No Uy, ya lo que estaba pensando Ese El equipo azul tiene la bandera Tiene la bandera Tía, son tan locos perdidos Así no puedo jugar El equipo azul tiene la bandera El equipo azul tiene la bandera Despiste Toma, ¿te gusta? ¿te gusta? Toma Hombre, ¿esto qué va a ser? Hombre, ¿esto qué va a ser? Joder Genial 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 Otro menos Y después Y después mis amigos no me creen Cuando les digo que con una simple pistola Los mato El equipo azul tiene la bandera ¡Acho! No le he oído No le he oído No le he oído No le he oído Ya tengo raro de sonido Joder Perfecto A ver El equipo azul tiene la bandera ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Hostias, qué cabrón! El equipo azul puntúa ¿Cómo es tan rápido? ¡Macho, tío! Joder Joder Iré en coche Y un bien más rápido El equipo azul tiene la bandera Vamos a liarla aquí dentro ¡Toma! Esta por esta ahora os diré mi truco Con este La voy a ir más lento Y después con este le remato Vamos a probarlo ¿Qué os parece? Jijiji Vamos, 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 vamos ¡Uno menos! ¡Otro menos! Doble muerte El equipo azul tiene la bandera El equipo azul puntúa Mira que tonto Uy, se ha ido Uno Dos Doble muerte Terrible muerte Masacre espectacular ¡Oh, mierda! Me he dado cuenta demasiado tarde Pero ha estado bien, ¿eh? ¿Os ha gustado? Me ha pasado Me ha pasado ese tipo Hostia, ¿qué haces? Me cago en su madre ¿Dónde está el botín? ¡Ah! A todo goble por ahí Venga, ahora cogemos esto y vamos a hacer bombardeo El equipo azul tiene la bandera Bandera del equipo rojo de vuelta Doble muerte Doble muerte ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! No cogí la vida ¡Qué raro! A ver, con... 19 muertes Además Quería haber matado a más Tacho No me gusta como mira ese tanque El equipo azul tiene la bandera Venga, va, hombre Venga, va, hombre Que vamos ganando Nos falta una para ganar El equipo azul tiene la bandera Este es el plan Hostia, mira Y ya va volando hacia nuestra base sola Mira Tan grande como eso se... ¿Qué? Se están haciendo mayores Ahora voy a hacer una cosa que... Aún virtualmente Nunca lo hacen El equipo azul tiene la bandera Eh... eso es solo para que... Bueno... Uy, no, mierda Partida azul terminada Nada me importa Bueno, quinto, no está mal Bueno, y aquí el vídeo señores Espero que os haya gustado Like, favoritos Y... Suscribiros a mi canal Están los demás Bueno, con la palabra No te da No te da